Hola que tal amigos, como están todos? Para mi es un verdadero placer compartir con todos ustedes una noticia que me llena de muchísima alegría y es que desde hoy iniciamos las postulaciones al Miss Venezuela rumbo al Miss Universo 2019. Así que si tienes entre 18 y 27 años, puedes aplicar a través de nuestra página web www.missvenezuela.com El proceso es muy sencillo, solo tienes que llenar la planilla, juntar fotos y videos requeridos y listo. Ya, ya lo hice, así que no tienes ni rusa. Mucho éxito para todas, las esperamos.